Hoy me siento tan grande por tenerte a mi lado Me regalas la vida que sin ti yo no valgo Tienes ese silencio y esos ojos tan magos El hermano pequeño al que quiero y extraño Nada te haría tan especial discutir o hablar Comunicarte de forma que te entiendan tantos Tienes ese don que te hace mejor sensibilidad Mucho cariño que regalar te necesito tanto Y pensando sinceramente te quiero así Tal como eres y como sé Que lo que haces te hace feliz Tal como eres Trato de hacer algo por los dos Simplificando hasta mi interior Trato de verme tal como soy Es lo que tiene Esperando un aviso Te enfrentaste al mundo Y desde ese momento No te estás consumiendo Te encontré sincero Y mi amor no es el mismo Sin querer te espero Como espera un amigo No te haría tan especial discutir o hablar Comunicarte de forma que te entiendan tantos Dejar de ser Dejar de ser Saber escoger y creer que vas Simplificando la vida como harían otros Y pensando sinceramente te quiero así Tal como eres Tal como eres Y como sé Que lo que haces te hace feliz Tal como eres Trato de hacer algo por los dos Simplificando hasta mi interior Trato de verme tal como soy Cambiar lo que duele Y pensando sinceramente te quiero así Tal como eres Tal como eres Y como sé Que lo que haces te hace feliz Tal como eres Trato de hacer algo por los dos Simplificando hasta mi interior Trato de verme tal como soy Es lo que tiene Trato de darte lo mejor Que hace que todo se llame amor Trato de verme como soy hoy Cambiar lo que duele